Las cosas no salieron bien, de nada sirve verlo ahora El corazón conoce bien, el camino que la mente ignora Y el precipicio me hiciste exaltar Mi gracia había pronunciado a tu nombre Las cosas no salieron mal, de nada sirve verlo ahora Solo soy fiel a la soledad, que me hace imposible las horas Y el precipicio me hiciste exaltar Mientras caiga pronunciada a tu nombre Y de mis sueños tal vez, nunca pueda despertar Una y otra vez, no me cansaré de intentar llegar a tu boy de corazón ¡Améxico! ¡Améxico! Las cosas no salieron bien, de nada sirve verlo ahora De todo marco restarte, ya lo siento en mi cuello la suya Pero sus marcas están en mi pie Y de todo marco restarte, ya lo siento en mi cuello la suya Y de todo marco restarte, ya lo siento en mi cuello la suya Y de todo marco restarte, ya lo siento en mi cuello la suya Y de todo marco restarte, ya lo siento en mi cuello la suya Las cosas nos salieron bien, las cosas nos salieron bien.